Van a demandar al Departamento de Policía de Los Ángeles, y esto por la muerte de un joven de 18 años a quien le disparó un oficial desde adentro de un vehículo con ventanillas polarizadas. Hoy, el abogado de la familia y de la mamá de Ricky Ramírez Jr. se presentaron frente al Departamento de Policía de Los Ángeles y relataron el incidente del 13 de julio en la calle Figueroa. Dicen que un sedán color oscuro seguía al coche donde iba Ricky con sus amigos. Se bajaron ellos a preguntar por qué lo seguían. Mi hijo era bien lindo, le gustaba manejar los bicis, amaba a su familia, siempre andaba con su hermana, él quería ser un sobar mes, también quería ayudar a gente porque yo soy un CNA, él quería hacer lo mismo. Pues queremos justice, queremos justice ahora, queremos que ese policía esté encerrado en el cárcel. Y es que según dijo el abogado, desde adentro de ese coche de ventanas oscuras y sin marcas de ser un vehículo oficial, el sargento Michael Pounce le disparó en el pecho a Ricky quitándole la vida. El Departamento de Policía nos dijo que no pueden comentar sobre este caso porque está en progreso.